¿Cuál fue la mejor tenis? Sí, quedan los mixtos, vamos a hablar con Nico y ya, igual pues hay que disfrutarlo, obviamente estoy triste porque perdí, pero estoy muy bendecida por el hecho de estar acá, por el hecho de representar a mi país y nada, ahora voy con todo, bueno, ahora los dobles femeninos por el bronce y también los dobles mixtos con Nico Sí, sí, o sea, va a ser muy duro, como te digo acá todos los partidos son unas finales, todos los partidos son muy duros, pero bueno, de la mano de Dios que son de las cosas Sí, bueno, no, eso también fue muy bueno, no, haber pasado de los cuartos, de los cuartos pues de todas las, bueno, ahora voy en cuartos de mix, todavía no, falta un partido más Sí, pero no, pues no muy bueno, o sea, yo he trabajado para esto, me he esforzado mucho y todo lo que he hecho es para poder siempre, bueno, representar de la mejor manera a mi país y tener buenos resultados también a nivel mundial O sea, ya Colombia ya tiene, pues ya se escucha por todos lados y eso es lo importante